Y los éxitos siguen con el mero mero Jube Ríos de los indestructibles del sabor en Baltimore, Mélida. Y para que lo voce la hermosísima Just Lady de parte de Julio Ramírez en Smurville, New Jersey. Me gusta hacerte enojar para hacerte ir todo un momento después. Me gusta como tu sonrisa llega como brisa a mis ojos cafés. Pues que me gusta como te conocí y me fascina que no siempre me dices que sí. Pero esta historia que se está escribiendo no sería de amor. Si no estás junto a mí, me gusta como empiezas a mirarme. También empiezo a acercarme sobre tu colchón. Me gusta si cantamos juntos, quise en la radio un tema de amor. Y es que me gusta tu color de voz. Y me fascina en tu llanada sin explicación. Y me fascina mi futuro que planeaste una frase que escogiste con una risa en la puesta de sol. Y es que estoy enamorado de tocar y escuchar mi voz. Y que te pares de puntitas para besarme mejor. Y es que me gustas demasiado, por ti seré mejor. Tú le pones la primienta en tu relación. Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego. Y el saludo se va para el indestructible Junio Ramírez y su traquita Nelly en Aslixco, Puebla. Y bachateale a Adrián Ramírez de los indestructibles del sabor. Y es que estoy enamorado de tocar y escuchar mi voz. Y que te pares de puntitas para besarme mejor. Y es que me gustas demasiado, por ti seré mejor. Tú le pones la primienta en tu relación. Es que me gusta tu apellido porque se hace juego. Y para el indestructible Jody Ríos en Baltimore, Maryland. Gracias por ver el video.